Música Que tal mis amigos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión pues tenemos un pequeño video de como estamos tirando las jaulas Un poco triste, pero bueno, esperemos que sea para algo bueno Y también tengo unas imágenes de los pollitos que tenemos ya grandecitos Los malbecitos que tenemos, así es que acompáñanos en el video Gracias por ver el video Música Le damos las gracias a todos los suscriptores amigos Porque ya somos bastante más, gracias a todos, gracias a todos, gracias por compartir Gracias a ustedes por todas sus vistas Por todos los comentarios que hemos tenido de Nueva York, Canadá Nuestro amigo de Panamá también, saludos para todos ellos Tenemos de Costa Rica, tenemos parece que de Colombia también, tenemos en México por supuesto Muchas vistas, Cayo de Oro, de Jalisco perdón, saludos para usted otra vez amigos Bueno, les voy a mostrar ahora algunos de los pollitos Para que vean un poco más de cerca como va el color y todo eso les voy a mencionar Muchos de los popas pues ya no los tengo, bueno ya los vendí Pero por eso es que me quedé con los pollitos Y déjame mostrárselo de uno por uno Miren, tenemos aquí este animalito, blanquito Este pollito parece que va a ser machito Tiene unas que otras manchitas negritas nada más Este, miren Este pollito blanco Este pollito blanco Este viene del 16 Este viene del 16 Y pues va muy bonito amigos Este es el blanco Con la gallinita brown red Y me salió con unas que otras manchitas nada más Yo esperaba los pintos, pintos Pero no, me salió con unas que otras manchitas nada más aquí Esta es una manchita negrita Tiene otra por acá en la cabecita Pero es todo, es todo Casi lo más me está saliendo Un poco más este, como No blanco, blanco Es como un blanco sucio Digámoslo así, verdad Pero está muy muy bonito Este animalito, pues ya ves, miren Este es uno del 16 Del blanco Ok Tenemos esta Que parece que va a ser pollita Esta es pollita Este viene del gasparín Viene del gasparín Con la gallina negra La gallina negra ya no está El gasparín tampoco Ellos ya se fueron Pero me quedó esta pollita Si se fijan Me está saliendo como un Como chocolate Pero tiene este Unas manchitas aquí Como este Amaranjaditas Aquí si se fijan bien Miren Pero está muy bonita Esta pollita Amigos Miren Esta pollita Esta fue la primera Que nació Es como en la Fue como en la Este En la semana De De navidad En esa fue Miren Está bien bonita La pollita ¿Verdad? Ahí vamos Miren Miren Esta es la primerita Que nació Luego aquí tenemos Ya empezamos con los blues Miren Que bonito Animadito Este va a ser un lemon blue ¿Se fijan? Este animal Este viene de Del guapo El papá El papá guapo Con una gallinita Brown red Y el Salió Blue A limonado Lemon blue Salió Miren Me está saliendo Con unas manchitas Rositas aquí Aquí también Se está pintando Las 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 vaquerillas La bolilla Pues Se mira mucho Mucho más Bien pintadita Y este parece Que va a ser gallito Miren Que bonito Miren Muy Muy bonito El lemon blue Fíjense Y sus patitas Sus patitas Las tiene blancas Tienes blancas Sus patitas Muy Muy bonita Miren Wow Bueno Vamos Vamos con el otro Este fue El lemon blue Del papá El guapo Miren Aquí está Otro Lemon blue Este es El guapito Del hijo Y también Sacó Otro Lemon blue Miren Este es blue Blue Este sí Es más blue Completamente Y este Este me salió Con las patas Negritas Manchaditas Digamos Cafeses Un poco Un poco Más Oscuras Pero miren Cómo va Qué bonito Miren Miren Qué bonito El animal Me gusta Bastante Este faldor Pero saben Que me encanta Es uno De mis favoritos Bastante Bastante Me gusta Miren Qué porte El porte Ya lo traen Desde pequeñitos Miren Espero No se me enfermen Amigo Lo saqué Acá afuera Porque Pues Para que se mire Un poco mejor Pero Este Todavía está Medio fresco Miren Aquí está Otro Miren Este también Es del Papá Guapo El grande Pero Por la gallinita Se me hace Que este Va a salir Este Alimonado O Un brown Red Miren Este es Más oscuro Todo negro Negro Pero Alimonado De aquí Miren Y qué creen Amigo Todos Son de la misma Edad Bueno Este también Tiene la patita Oscura Y este es Bien cortito Mira La patita Bien chiquitita Bien pequeñita Bien cortita Miren Pero este Animarito Este ya quiere Cantar Amigos Ya se echa Sus grititos Ya se echa Sus grititos Y se mira Bien chistosito Porque Porque no No lo hace Tan bien Todavía Está muy Pequeñito Amigos Está muy Pollito Pero Ya le hace La lucha Ya le hace La lucha Y no No Se mira Bien chistosito Este también Viene del Guapo El papá De Lemon Blue Pero Él salió Más Oscuro Y aquí Tenemos Esta Esta es una Cría de los Ratintos Miren Miren Si se fijan Este es más Colorado Los otros Serán más Amarillos De aquí Este también Está pintando Amarillo Pero se está Enrojeciendo Y aquí También Esta parte Aquí estamos Mucho más Rojo Y se mira Que también Está pintando El escudo Como se le llama Esto de aquí El escudito ¿Verdad? Esto lo está Pintando bien Es una patita Cortita Una pata Corta También Y esta Parece Parece Que va a ser Gallito También Muy Muy Bonito El Retintito Tengo Otro hermano Muy pequeñito Todavía Hermano Hermana Lo que vaya a ser Muy pequeñito Todavía Y esperemos Que esto Pues van a ser Mi siguiente Pareja Verdad Para reproducción Apenas Están Pues Tirando La La pluma Y todo Miren Ahí está La pluma Apenas Muy Muy pequeñitos Todos Son de la misma edad Nacieron En En Enero Me nacieron Nomás Uno me salió Me nació En diciembre Eso me salió Una semana Antes Nomás Pero Todos Estos Son De Enero Y Este No Miren Muy Muy Bonito Ahí van Los retintos Pintando Mucho Mejor Se acuerdan Que el Papá Solo Tenía Pintado Esto De Aquí Y Todo Era Más Negro Y Por eso Le puse La gallina BB Red Que es OEGV La Mamá Y Ella Si Es Completamente Retinta O BB Red Se le Llam Aquí Porque Es OEGV Y Entonces Ella Es la Ponamos Más Color Aquí A La Olilla Como Debe De Ser Un Poquito Más Aunque Todavía Aquí Está Limonado Ojalá Que Pinte Más Rojo Para Que Sea Un Retinto O Un BB Red Pero Este Ya Salió Con Pata Corta Pata Amarilla Corta Y Bueno Para Ser Es Todo Lo Que Traemos Por Aquí Este Y Bueno Hasta Así Es Lo Que Llevamos Hasta Ahorita Con Los Pollitos Otra Vez Muchísimas Gracias A Todos Los Suscriptores Nuevos Que Contenido Y Gracias Por Todos Comentarios Porque De Último Video Para Acá Hemos Tenido Bastante Muchos Más Comentarios Y Este Pues Eso Me Gusta Amigo Vamos Haciendo Todos Juntos Y Un Gran Saludo Desde Estados Unidos Estado De Texas Ciudad Mount Pleasant Texas Ok Y Su Nos Vemos En El Próximo Video